El proyecto es para que no se tire de pirotecnia en las fiestas. Sí dejaría al municipio tirar en fiesta de vendimia, pero solamente eso. Porque realmente las consecuencias para los animalitos, para los abuelos y para los niños son muy graves y buscamos que pasen todos una fiesta mejor. En los animales produce como si fuese un ataque de pánico, palpitaciones, agitación, aturdimiento, se cegan, salen corriendo. Aparecen muchísimos animalitos perdidos, tenemos que ayudar a buscarlos, es totalmente una preocupación. Y bueno, lo de los niños y lo de los abuelos es grave. La idea es que logremos que el intendente y los concejales se pongan una manito en el corazón y piensen en los niños, en los abuelos y en los animalitos. El día lunes fue presentada por mesa de entrada del Honorable Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el fin de prohibir la pirotecnia. Más que nada haciendo hincapié en la pirotecnia de uso estruendoso que se le llama, o de alto impacto. El fundamento de este proyecto es cuidar la salud de las personas. No solamente afecta en mayor medida la salud de los niños que tienen trastorno del espectro autista y personas con Alzheimer, demencia senil. También es una manera de proteger al medio ambiente y también proteger la salud de nuestras mascotas. En la mayoría de los casos de diagnósticos de autismo hay una hipersensibilidad auditiva. O sea que desde el momento que suena el estruendo, no solamente se termina ahí, persiste en el tiempo. Ese ruido tan ensordecedor para los chicos hace que se desorienten, que tengan conductas repetitivas, autolesivas. Imagínate que en tu cabeza, en un oído normal, es una potencia bastante grande. En ello es como 10 veces más y se repite en el tiempo por un largo periodo de tiempo. O sea que las fiestas para nosotros no son tales. Bueno, la idea de apoyar este proyecto que se ha presentado es justamente eso, en la protección de los más vulnerables, de las personas del adulto mayor, en este caso, que están transitando distintas demencias, en las cuales provoca una serie de inseguridad, temor, miedo, que le quita un poco del espacio de la sociabilidad en ese momento en que todo el mundo festeja. Los abuelos tienen que estar un poco recluidos. Vamos a pedir la prohibición. A ver cómo explicar lo que sería la prohibición. No queremos agredir a nadie con esto, porque sabemos que hay mucha gente que se divierte con este tipo de fuegos de artificio. Pero también tenemos que pensar que hay una gran parte de la sociedad que no lo disfruta porque se siente agredido por estos mismos. Entonces, bueno, queremos pedir eso, que se tome la palabra prohibición como un pedido, como un favor de ayuda en aquellos que provocan malestar. Yo creo que dentro del consejo hay mucha gente que tiene niños chicos, que tiene niños con distintas problemáticas, abuelos, mascotas, distintos animales a los que le provoca irritabilidad este tipo de pirotecnia. Entonces, apelamos a ese corazoncito para que realmente este proyecto salga a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!